Comparto que me dio muchísimo gusto saludar a los alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Industria del Vidrio, número uno, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, pues nos invitaron a participar en una muestra de arte donde hubo ganadores, bueno, yo creo que todos los niños y niñas son ganadores al participar en esta disciplina. Se hizo una muestra de arte de algunas pinturas y algunas esculturas que habían desarrollado los chiquitines, alumnos de esta escuela primaria Industria del Vidrio, allá en el municipio de San Nicolás de los Garza, es la escuela que anteriormente estaba destinada a los hijos de los trabajadores de Grupo Vitro, hoy es una escuela privada en donde acuden cerca de 400 niños, así que ahí estuvimos con la directora, con los maestros y los alumnos y le agradezco mucho a mi amigo Enrique Quintero el obsejo que nos hizo, ahorita va a ver usted ahí el cuadro que hizo. Y usted me va a decir si nos parecemos. Bueno, pues ahí está, ya lo tenemos debidamente instalado en la oficina. Gracias Enrique y gracias a toda la comunidad de este plantel educativo. Continuamos.